El gobernador Juan Ramírez Bedoya visitó el Centro Médico Nacional 20 de noviembre para conocer el funcionamiento del acelerador lineal con tecnología avanzada para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Luego de que el gobierno de Michoacán adquiriera el mismo equipo y un PET-SCAN que serán instalados en el Centro Estatal de Atención Oncológica, para el diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer se explicó al mandatario los beneficios y el aumento en la productividad de atención a pacientes con tecnología de punta. Acompañado el secretario de Salud Estatal Lázaro Cortés Rangel y la directora general del Centro Médico Nacional Lexi Macedo Calvillo, el gobernador comentó que la experiencia compartida por los especialistas del hospital refuerza la información que se tiene en los servicios que se ofrecerán en el sector público de Michoacán. Compartió que actualmente el Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia brinda tratamiento a 80 pacientes diarios y con el nuevo equipo aumentarán a 120 por día, lo que permitirá bajar la lista de espera que actualmente es de 130 en la institución, además de que se podrán detectar y radiar tumores milimétricos sin daños al tejido sano y órganos vitales, lo que ayuda a que el paciente tenga menos efectos secundarios. La empresa que instalará el equipo comentó que al trabajar en conjunto con el acelerador lineal y el PET-SCAN, se podrá realizar estudios preliminares analizando el tumor con datos exactos de dónde radiar al paciente. El mandatario destacó que con los nuevos equipos, Michoacán será la segunda institución del país en ofrecer ambos servicios, ya que solo el Instituto Nacional de Pediatría cuenta con un acelerador lineal y PET-SCAN, mientras que los sectores de salud estatal, solo Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Estado de México, cuentan con un acelerador lineal, lo mismo que el IMSS e ISTE, en varias entidades del país. ¡Gracias! ¡Gracias!